Alguien Hay tantos por aquí, hagan fila por ahí, que en un santiamen nos pasaremos a tender Consiste simplemente en una intervención prudente, te abrimos la cabeza para estribarle la mente Y evidentemente en un estado inconsciente, la hagamos en tu aparte ser independiente Sacamos tus ideas más contestatarias y del pecho te quitamos las plegarias Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí Hay que rebanar a otro infeliz Vienen tantos por aquí, hagan fila por ahí Llegan el final del pasillo, escuchan a los gritos de los afortunados que juntitos de la mano Te van siendo quemadas las retinas de los ojos Curiosos, llenos de hambre Por saber si es necesario que sigamos adelante Pero eso es el progreso, por eso va el progreso Intravenosos están los huesos NoDEMONSE al final del pasillo, la żadación el ministerial del batón Que se enra la mano NoDEMONSE al final del pasillo Que sea invid occurring por ahí Debo de saber, tengo que indagar En lo que pensás, te tengo que abrir Bisturí, alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí Hay que rebanar a otro infeliz Bisturí 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 Bisturí